Buenas tardes, yo soy la doctora Ruth Pérez y soy asistente superintendente de la oficina de educación de Riverside County. Es un placer estar con ustedes y estaré leyendo les un libro intitulado Esos Zapatos por Marybeth Bolt y traducido por Teresa Lahr. Esos Zapatos. Sueño con esos zapatos, altos negros, dos franjas blancas. Abuela, yo quiero esos zapatos. ¿Qué es eso de quiero? Aquí no se habla de quiero, sino de necesito, dice abuela. Y lo que necesitas son unas botas nuevas para el invierno. Brandon T. va a la escuela con esos zapatos. Dice que él es ahora el corredor más rápido y yo no. Pero antes de esos zapatos, yo era el más rápido. Nate va a la escuela con esos zapatos. Antonio y yo contamos las veces que Nate va al baño. Siete veces al día. Solo para lucirse mientras camina despacio de un lado al otro del pasillo. Luego, veo que Allen, Jacoby y Terrence también tienen esos zapatos. Entonces, un día, en medio de las prácticas de kickball, se despega la suela de uno de mis zapatos. Jeremy, me parece que necesitas un par de zapatos nuevos, dice el señor Alfre, el consejero escolar. Entonces, saca la caja que guarda con zapatos y otras cosas que pueden necesitar los niños. Por fin, encontramos los únicos zapatos que son de mi número. Son de velcro, como los de mi primo Marshall. Tienen la figura de un animalito de un programa de dibujos animados que estoy seguro ningún niño ha visto jamás. Cuando regreso a la clase, Allen, Jacoby se queda mirando mis zapatos y se echa a reír, al igual que Terrence, Brandon T. y todos los demás. El único que no se ríe es Antonio Parker. Una vez en casa, abuela dice, ¡Qué amable el señor Alfre, asiento con la cabeza y me doy la vuelta! No voy a escuchar a llorar por esos tontos zapatos. Pero más tarde, mientras hago la tarea de ortografía, cada palabra parece del letral, zapatos. Agarro el lápiz con tanta fuerza que parece que se va a partir. El sábado, abuela me dice, ¡Vamos a ver si encontramos esos zapatos que tanto quieres! Tengo un dinerito ahorrado. ¿Quién sabe? Quizá sea suficiente. En la zapatería, abuela le da la vuelta a uno de sus zapatos para comprobar el precio. Cuando lo ve, se deja caer abatida. A lo mejor está equivocado, le digo. Abuela niega con la cabeza. Entonces, pienso en las tiendas de segunda mano. Y recuerdo que, ¿y si a un niño rico se le quedaron pequeños, o si recibió dos pares en Navidad y decidió regalar uno de ellos? Tomamos el autobús hasta la primera tienda. Botas de vaquero negras, zapatillas rosadas, sandalias, sandalias, zapatos de tacón alto, toda clase de zapatos menos los que yo quiero. Después, vamos en autobús hasta la siguiente tienda. Nada. A la vuelta de la esquina está la tercera tienda de segunda mano. Entonces, veo algo en el escaparate. Zapatos negros altos con dos franjas blancas, como nuevos. Dos dólares y cincuenta centavos. ¡Esos zapatos! El corazón me late muy rápidamente mientras me quito los zapatos y me estiro las medias. ¡Estupendo! Grita abuela. ¿Qué números son? Meto el pie dentro del zapato y encojo los dedos para que me entre. No lo sé, pero creo que me quedan bien. Abuela se arrodilla en el piso y presiona la punta del zapato para sentir donde llegan mis dedos. Lo siento, Jeremy, pero no puedo gastar el dinero en unos zapatos que te quedan pequeños. Me calzó bien al otro zapato y camino por la tienda. Me quedan bien, digo, conteniendo la respiración y rezando para que se me encojan los dedos del pie. Pero los dedos no se me encogen. Me los compro con mi propio dinero. Me los calzo a la fuerza y camino cogiendo hasta la parada del autobús. Unos días más tardes, abuela deja unas botas de invierno nuevas en mi closet. Se sienta a mi lado. Me abraza y no dice nada de lo que a simple vista se ve. Mis pies son demasiado grandes para unos zapatos demasiado pequeños. Con el tiempo, a veces los zapatos se estiran, digo. Todos los días me los pruebo, pero los zapatos no se estiran y tengo que usar los zapatos que me dio el señor Alfre para ir a la escuela. Un día, durante la clase de matemáticas, me fijo en los zapatos de Antonio. Lleva un zapato remendado con una cinta adhesiva. Sus pies parecen más pequeños que los míos. Después de la escuela, voy al parque y me pongo a pensar. Antonio está allí, el único niño que no se rió de mis zapatos. Jugamos al baloncesto. La cinta adhesiva del zapato de Antonio golpea el cemento cada vez que saltea. No lo voy a hacer, pienso. Saltamos de los columpios. No lo voy a hacer. Echamos una carrera de un extremo al otro del parque. No lo voy a hacer, digo. ¿Hacer qué? Pregunta Antonio. Abuela me llama para cenar y le dice a Antonio que puede venir también. Después de la cena, se fija en mis zapatos nuevos. ¿Por qué no los usas? Me pregunta. Me encojo de hombros. Me sudan las manos. Se ve claro que le gustaría que esos zapatos fueran suyos. Esa noche, me quedo despierto durante mucho rato pensando en Antonio. Cuando amanece, me pruebo los zapatos una vez más. Antes de que cambie de idea, me guardo los zapatos en el abrigo. Ha comenzado a nevar y cruzo rápidamente la calle hasta el apartamento de Antonio. Dejo los zapatos en la entrada de su casa. Toco el timbre de la puerta y salgo corriendo. En la escuela, Antonio sonríe contento con sus zapatos nuevos. Me siento feliz al ver su cara, pero enojado cuando veo mis zapatos, los zapatos del señor Alfre. Llega la hora de recreo y cuando estamos listos para salir, vemos que hay nieve por todas partes. Dejen los zapatos en el pasillo y póngase las botas, dice el maestro. Dejen los zapatos en el pasillo. Y entonces recuerdo lo que llevó dentro de la mochila. Unas botas nuevas. Unas botas negras relucientes que nadie ha usado antes. Estamos en la fila para salir al recreo cuando Antonio se acerca a mí y me dice, Le sonrío y le doy un suave codazo. A ver, ¿quién llega primero? Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por ver el video.